Hola niños, ahora estamos en Ciencias Sociales y hoy vamos a hablar sobre la población panameña, su estructura y distribución. Vamos entonces con la estudiante Ana Luisa que ella nos va a hablar un poquito sobre la estructura de los grupos étnicos, ¿verdad? De la población panameña. Maestra, su estructura está compuesta por pueblos indígenas, grupos hispanos indígenas, grupos afrocoloniales, grupos afroantillanos y minorías étnicas. Eso es correcto, muy bien. Ahora vamos a ver cada uno de estos grupos, ¿cómo están incluidos? ¿Quiénes los incluyen? ¿Quiénes los componen, verdad? Vamos a hablar con la estudiante Melani, Melani. ¿Quiénes son los pueblos indígenas aquí en Panamá? ¿Cuáles nos puedes mencionar? Maestra, algunos de los pueblos indígenas de Panamá son Punayala, Enveragonal, Los Nazos, Nave Buglé, Bocota y Bribri. Correcto, muy bien. También tenemos a los grupos hispanos indígenas. ¿Cuál sería Surichaday? ¿Cuál sería ese grupo? Los grupos serían los mestizos. Correcto, muy bien. Ahora, Meredipuga, los grupos afro coloniales. ¿Quiénes serían? Serían descendientes de negros de África, maestra. Correcto, los descendientes de negros de África. A ver, vamos a ver el otro grupo afroantillano. ¿Quiénes se incluyen allí, Brittany? Maestra, se incluyen los descendientes de grupos de las Antillas. Muy bien. Ahora, Cristian, cuéntanos, ¿y la minoría étnica? ¿Quiénes están allí en ese grupo? Los chiros, los españoles, los hindúes y los árabes. Correcto. Vamos a ver otro poquito, ¿verdad? De este, de esta estructura y la distribución. Ya vimos la estructura, ahora vamos a ver la distribución. Con la estudiante Ana Luisa. Maestra, su distribución es desigual en el territorio nacional. Hay zonas con mayor concentración de población y zonas con menor concentración de población. También hay movimientos migratorios. Pueden ser migraciones internas o migraciones externas. Tienen causas y consecuencias. Eso es correcto, niño. Vamos a ver otro, otro tema con relación a nuestros pueblos indígenas en Panamá. Problemas de los indígenas panameños. Daniel, tú nos puedes hablar un poquito sobre las dificultades que tienen estos pueblos. Maestra, es que corren el riesgo de perder su... Ah, es que corren el riesgo de perder sus raíces culturales. Correcto, eso es correcto. ¿Qué nos puedes decir, Rihanna, en el Darien? ¿Qué pasa en el Darien? ¿Cuáles son las dificultades que los indígenas presentan allá en el Darien? ¿Se podría repetir, Maestra? Ok, en el Darien, en la página 146, perdón, 143, ¿cuáles son las dificultades que tiene Darien? Los indígenas en Darien. ¿Qué pasa en el Darien? En Darien, la María siempre está presente, la humedad, la falta de higiene, la presencia de áreas montañosas. Eso es correcto. Dice que hay una pobreza de desnutrición de un 70%. Ok, vamos a hablar también de los pueblos novebuglé. A ver, Rabinder, los pueblos novebuglé, ¿qué nos puedes decir las dificultades que ese pueblo está pasando? Eh, dentro de las comarcas indígenas se identifican serias dificultades como que viven en extrema pobreza y su población infantil a menudo debe abandonar las escuelas y dedicarse a trabajar por ayudar a sus padres. Correcto, correcto, muy bien. Los grupos novebuglé, ellos tienen que salir de su comarca, ¿verdad? Para ir a recoger café y luego hasta Costa Rica. Ya prácticamente, este, en las, en los extremos, ya, eh, Panamá con Costa Rica, entonces ahí está, eh, la, lo que son los cafés y ellos tienen que dejar su población para dedicarse a trabajar. Eh, vamos entonces con el estudiante, con el estudiante Génesis. Génesis, ¿nos puedes hablar un poquito sobre Bocas del Toro? Las dificultades que pasan los pueblos indígenas allá. Maestras, viven en total pobreza y a menudo los niños deben de dejar la escuela para, por la intención de ayudar a sus padres trabajando. Muy bien. Ok, niños. Ahora nos vamos a otro tema. ¿Saben, niños, que hoy es el Día Mundial del Árbol? Sí, hoy, veintiocho de junio, celebramos el Día Mundial del Árbol. Nosotros, como ciudadanos que somos, tenemos que promover una conciencia de protección, conservación, restauración, ¿verdad? De los bosques. Haciendo un buen uso de los recursos naturales. Ahora vamos a escuchar la opinión de la estudiante Chanel. Ella nos quiere contar algo. Chanel. Sí, maestra, le quería comentar que en mi casa sembramos mucho, muchas columbres y cosas. Tenemos un palo de papaya, sábila, tenemos varias cosas que estamos sembrando, también un palo de aguacate. Y en la casa de la mamá, en mi palcastro, hay un montón de palos de tamarindo. Correcto, nosotros tenemos que sembrar, así muy bien como lo ha dicho la estudiante Chanel, aunque sea un palo de tamarindo, ¿verdad? Un palo de mango, diferentes frutos. Adelante, Daniel. En mi casa, allá plantado, hay un palo de mandarindo. Y acá están diciendo que ya están más o menos grandes, pero no salen. Dice que las mandarinas demoran en salir. Maestra, y Jonathan Orruti tiene una respuesta de sembrar árboles. Ya tengo guanábana, pipa de palma, aguacate y por último un palo de mango, pero que está ya creciendo. Excelente, muy bien niños, los felicito porque tenemos que contribuir, ¿verdad? A sembrar árboles en nuestro entorno y así ayudamos también a nuestro planeta a conservar nuestro medio ambiente. Nos vemos niños en la próxima clase.